Desde el Ministerio y desde Parques Nacionales, todo el compromiso para la preservación, la mejora, el cuidado y lograr la accesibilidad y el cuidado ambiental que ese Parque Nacional merece y que hemos logrado a través de los años. Y además, mencionar que hoy, antes de que se inicie este acto, acordamos con la provincia y la Presidenta del Parque que en principio, aunque podíamos hacer un concurso, pero en principio vimos como el lugar más apropiado en el circuito inferior lo que se conoce como el Paseo de las Palmeras, donde estaría ubicada la placa de la Siete Maravillas. Con esto, el turista que visite Cataratas va a poder sacarse la foto con la placa, pero además con un telón de fondo con las Cataratas del Iguazú. Creo que vamos a trabajar por ello también. Lo festejamos, esta entrega de la placa para las Cataratas el sábado pasado, frente a las Cataratas, donde yo mencionaba que para mí fue un fin de semana largo muy especial, porque con los actos que celebró la señora Presidenta del 25 de mayo en Bariloche, que está impecable, lista para la temporada invernal como nunca, con un apoyo por parte del Gobierno para que pueda salir nuevamente adelante, porque así lo merece y así se han esforzado y nos hemos esforzado todos para que toda la región patagónica que estuvo afectada, hoy esté en pie para la temporada que viene y luego el logro excepcional que tuvimos con la entrega de la placa por las Siete Maravillas Naturales, como con el caso de Guazú. Así que...